Bueno amigos, hoy yo les voy a enseñar a como saber la IP de su computadora Nos vamos aca También sale de otra manera, sale Windows, la ventana de Windows más R Y pones C, M, D Y aceptar Y te sale la ventana de DOS En donde vas a poner IP, IP, CONFIG IP, CON, FIG Y lo das ENTER Bueno, mire, mira, acá está tu ¿Cómo se llama tu IP? Justamente acá ve Y eso es todo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!